Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, todos se preguntarán dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué he estado tan desaparecida estas semanas. Y bueno, para sorpresa de todos, algunos a lo mejor ya lo saben y otros no, me mudé a Querétaro, de nuevo ya estoy aquí de regreso. No sé, es muy raro como venirte de la ciudad donde ya estás viviendo sola, donde tienes tu propia vida, es créanme o no. Cuando estás viviendo sola, ahora sí se necesita como a tu familia, no tanto lo mejor para que te haga las cosas, porque a veces a mí me habían dicho, ay pues cuando vives solo es más difícil, como quién te va a lavar la ropa, quién te va a cocinar, quién te va a llevar a la escuela, todo tipo de cosas, ¿no? Pero eso no es lo que extrañaba de mi familia, creo que lo que extrañaba era simplemente el estar con ellos, el hecho de que, no sé, a lo mejor tenías un día libre y tu familia estaba ahí, a lo mejor se iban a comer o a cenar o a desayunar o a hacer tonterías o acompañabas a tu mamá al súper, ¿no? Siento que me faltaba todavía un poco de eso y pues ya me regresé para acá. Hasta ahora llevo dos semanas aquí y por eso he estado tan desaparecida de todos los medios de comunicación y medios sociales, medios de comunicación, como si fuera una estrella de cine. Hormonas, supongo que todo el mundo va a querer saber como de eso. Las hormonas ahorita, me ha pasado algo muy chistoso y algo que sí he notado, a lo mejor no tanto cambios físicos, bueno, sí son físicos, pero no son a lo mejor los que yo esperaba. Estoy bajando de peso, no sé por qué, no sé si se acuerdan, a lo mejor sí vienen mis otros videos, a lo mejor me pueden ver hasta más cachetona. Bueno, bajé como 3, 4 kilos, los cuales se me notan mucho en todo el cuerpo, ¿no? Y yo misma los he notado, o sea, me veo en el espejo y sí me veo flaca, todavía con forma, pero flaca, pero ahorita mi meta es como ganar esos 3 kilos porque creo que sí me sentía bien siendo un poquito cachetona. Lo que he visto ahorita con la nueva dosis que tengo de hormonas es la disminución de vello corporal, o sea, algo muy padre, digo, tuve que esperar mucho tiempo para que eso pasara, pero por fin ya está pasando, en ciertas áreas como que notas que el crecimiento del vello es diferente, como en brazos, piernas, no sé, como que todo cambia. ¡Uy! Tengo mis perritos. Algo que extrañaba también de que ya tenía mis mascotas, tengo 2 gatos y un perro, entonces, extrañaba mucho como tener contacto con los animales, porque ahí en la condesa donde vivía antes, pues es como todo es pet friendly, todo es así como todos tienen perros, todos tienen gatos, todos tienen animales exóticos, y todos acaban de pasar a su perro, y yo no podía porque pues en mi departamento, como el hecho de tener un perro podría ser un poquito desastroso, entonces, pues lo dejamos así. Bueno, normalmente siempre hablo de cosas muy personales en mis videos, a lo mejor y si hago tutoriales de maquillaje, o hago tutoriales como, no sé, cualquier cosa, pero creo que lo que más hablo en mis videos son cosas personales, porque quiero compartir con ustedes... ¡Dios mío! Porque quiero compartir con ustedes, y quiero saber ustedes qué opinan, y de esas opiniones también sacar una opinión mía. Siento que a veces, es como, no siento que le estoy hablando a una cámara, le estoy hablando como a mis amigos de todo el mundo, y es algo increíble. También fue mi cumpleaños, gracias por todas las felicitaciones, mi cumpleaños fue el 28 de noviembre, cumplí 21 años, fue el mejor cumpleaños del mundo, tuve muchas sorpresas inesperadas, simplemente fue el mejor día de mi vida, y no sé cómo agradecérselos, simplemente me hubiera gustado estar con todos ustedes. Algo que noto diferente desde que cumplí 21, es que me siento rara. Siento que la vida va cambiando, y los ciclos que vamos teniendo, vienen siempre en ciclos de 7, 7 años, 7, 14, y ahora que estoy a los 21, siento que ya mi vida en el pasado ya cambió mucho, ya tomé decisiones que iban a cambiar mi vida, ahora es tiempo como de disfrutar esos cambios, por ejemplo, mi transición. Se vienen muchos cambios en este ciclo, entonces les iré contando qué tal me va. Les mando un beso enorme, y solamente era un video rapidísimo para saludarlos, y espero verlos muy, 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 muy pronto. Mua, 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 bye.